Hoy miércoles será una jornada de lucha en todo el país por la marcha federal universitaria que se da en distintos puntos de la República Argentina. Uno de los temas que se debate por estos días tiene que ver con el presupuesto universitario. Y para ampliar, conocer y desglosar justamente el presupuesto universitario, lo vamos a saludar desde Rosario a Patricio Doval, que nos acompaña. Pato, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Nano. Buen mediodía para todos. Buen miércoles. Sí, vamos a hablar del presupuesto, las partidas que se han destinado en los primeros ocho meses del año. La mensura es hasta el mes de agosto. Vamos a referirnos a un relevamiento que lleva la firma de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, la SAP, junto con la Oficina de Presupuesto del Congreso. Dos fuentes de información que nos permiten observar cómo ha sido la dinámica económica en relación a sostener la educación universitaria pública y gratuita en la República Argentina. El tema está en discusión. Es muy probable que el Ejecutivo finalmente avance en dar por tierra, en vetar la ley de emergencia universitaria que se aprobó oportunamente en el Congreso y que habilita actualizar las partidas. Recordemos que el Ejecutivo Nacional está ejecutando el mismo presupuesto que el año pasado, Nano, y en ese contexto prácticamente las partidas universitarias no se han tocado. Tenemos una placa que referencia precisamente cómo, en el caso de las universidades, y en términos reales, es decir, descontando la evolución de la inflación, han caído las transferencias a las universidades. 30,1% en los primeros ocho meses del año, hablamos de 1,8 billones de pesos. Si nos ceñimos precisamente a sacar o descontar el efecto de la inflación, vamos a ver que en relación a los primeros ocho meses del 2023, las partidas han caído. En términos reales, 30,1%. Vos fijate, dentro de la placa tenemos ahí un ítem que está vacío, que es la transferencia de capital para este 2024. ¿A qué nos referimos con este concepto? Básicamente, fondos para obras de infraestructura, para renovación edilicia, para la compra de equipamiento de las universidades. Claro, fundamental. Cero transferencias en lo que va de este 2024, de acuerdo a lo que mensuran las dos entidades, la Oficina de Presupuestos y la SAP, que son fuentes muy confiables de información. Y, por último, la caída del salario docente, que es otro elemento que motiva a la marcha federal universitaria que vamos a protagonizar, que el país todo va a protagonizar, las calles de las principales ciudades argentinas, van a ser epicentro de la protesta de los docentes universitarios. En la tarde de hoy, una caída del 23,7% en términos reales del salario docente. Pato, una cuestión realmente grave, la que se está viviendo en este 2024, con lo que hacía referencia en cuanto a los números, pero en el proyectado y en el posible veto del presidente, se agrava más aún en el 2025. Tal cual. Sin duda es que el problema se profundiza. O sea, recordemos que el veto presidencial, que es muy probable que llegue después de la marcha federal, se estipulaba, primero, declarar la emergencia universitaria. Eso significaba aumentar, casi en línea con la evolución de la inflación, de 2003 para acá, las partidas universitarias, a lo que recién lo veíamos en la placa. No se ha planteado en los primeros ocho meses de este 2024. Y, bueno, queda a las claras la decisión del gobierno nacional que, en este caso, compromete mucho el futuro y el mantenimiento del esquema universitario tal cual lo conocemos, congelando partidas. O incluso, en algunos casos, no entregando los fondos que, en otras ocasiones, sí se han entregado. Tal el caso de las partidas destinadas a obras, a mantenimiento de la infraestructura de edilicia, que sabemos que son muchos y muchos los metros cuadrados que tienen las casas de estudio nacionales, no solo en la capital federal, en la UBA, sino también en las principales ciudades del interior. Lo veíamos en la placa inicial respecto de cómo ha quedado carcomido por la inflación el salario docente. Y fíjate la comparativa, Aná, que exponemos ahora en relación a los ingresos de los docentes universitarios. En lo que va del 2024 respecto de lo que ganan docentes universitarios en el resto de la región. El salario docente universitario argentino ha quedado último en la fila si uno compara los ingresos de los profesores en los países de América Latina. El equivalente a 1.124 dólares es lo que recibe por mes, en promedio, un docente universitario en la República Argentina. Fíjate lo que cobra un docente en Brasil, 4.231 dólares. Te implica el salario. La nómina va bajando, pero el salario realmente, el ingreso es muy por encima lo que ganan los docentes en los países de la región respecto del ingreso de un docente. De las partidas que se han ejecutado, Nano, en lo que va de 2024, que recordemos, están 30% abajo respecto de igual periodo del año pasado. Si uno extrae la inflación de ese cálculo, el 90% fue a salarios. Y así todo, el ingreso de un docente universitario en la República Argentina está muy por debajo del promedio que recibe, de la ganancia que recibe un maestro, un docente en el resto del país. Y pienso rápidamente, Pato. La semana pasada, sin ir más lejos, Nano, el gobierno convocó a una reunión paritaria donde ofrece un 5,8% de aumento adicional al 1%, que en su momento se había establecido para el personal docente y no docente que se implementó, a implementarse en este mes de octubre, lo que fue rechazado de plano por los gremios docentes. Y así seguimos. Por ahora, en relación a una actualización más sustanciosa de los saberes, no hay novedades. Pienso rápidamente en esta comparativa con la región que hacía, que es una estrategia de gobierno, no solo en la cuestión universitaria, sino en todos los problemas que intenta instalar en nuestra sociedad. Esto de la comparativa. A ver, los países más desarrollados del mundo, ¿cómo están con respecto a nosotros? ¿Cuántos empleados tienen en una empresa pública? El ejemplo de Aerolíneas. Bueno, las universidades también. Pero a la hora de buscar esa comparación en un salario, y pensado con la región, donde tenemos países como Brasil, que tiene un desarrollo económico mucho más importante que nosotros, estamos muy por debajo, pero con toda nuestra región, estamos de esos 10 en el último puesto. Sí, sin dudas es un panorama que cambió diametralmente. Argentina no estaba ubicada en la posición en la que está hoy, si uno compara los ingresos de los docentes universitarios hoy día con cómo era el promedio hace incluso apenas un año atrás. Bueno, vos fijate, esta dinámica que la observamos en torno a los ingresos de los docentes universitarios, también lo podemos extrapolar a los ingresos en general para los asalariados en la Argentina, en donde sin dudas estamos perdiendo con la mayoría de los países de la región. Ni hablar con aquellas naciones, aquellos países del primer mundo. Pato, muchas gracias, buena jornada. Un abrazo, buena tarde para todos. Hasta aquí la palabra de Pato Doval, Patricio Doval, desde Rosario hablando de uno de los temas de discusión de hoy y de este año que tiene que ver con el presupuesto universitario.